Copa Sur Finanzas 2024. Cuartos de final. Partido River Plate vs Boca Juniors. A los 6 minutos del segundo tiempo se produce una acción dentro del área penal del equipo azul y amarillo, donde su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería. El árbitro asistente, en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión. Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del equipo blanco y rojo. El equipo VAR, en su chequeo, con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta y comunica al árbitro lo sucedido, quien apoyándose en dicha información y tal como lo marca el protocolo, en forma factual revierte su decisión inicial y reanuda el juego con un bote a tierra en favor del portero, conforme a las reglas de juego. Es apropiado recordar lo que dicta la regla número 10, titulada gol válido. En su primer párrafo dice que se considera gol válido cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, para luego determinar que si el árbitro señalara un gol antes que el balón hubiera traspasado completamente la línea de meta, el juego se reanudará con un balón a tierra. Acto seguido, audios y videos. VAR. Estoy con Miguel y con Broca. Bien, por favor. Atrás, ese viene bien. Blanco, blanco. Todo ok. Posible dentro, fuera. Es gol, dio gol. Dio gol, la saca de adentro. Dame la minicam. Dame la minicam. Dale. Dale. Un cuadro antes. Un cuadro antes. La saca de adentro dijo. Uno más. Dale. Hacé zoom. Haceme zoom ahí. Más, 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 más. Para mí no entró. Para mí no entró. Dame otra. Tenemos la baja ahí, la que está atrás, esa, la baja. Tranquilo, ya él, soy el gato, la estamos mirando, es dura. Y la que está de moda media altura. ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí. Dejame salir, sacalo. Salí. Marco. Andate allá. La opuesta, la opuesta de la seis. Gastón, me estás chequeando. La opuesta de la seis. Esa, mirá. Gastón, ya él. La opuesta de la seis. Gastón. Esa. Dale. Un cuadro más, largarla. Un cuadro menos. Un cuadro menos. Gastón, soy ya él, ¿me escuchás? Un cuadro más. Te escucho, ya él, te escucho, ya él. La estamos mirando. Es muy ajustada, muy ajustada, ¿eh? El dentro, el dentro, fuera. Exactamente, el dentro, fuera. Ok, contestame lo que yo te pregunto. Dale, dentro, fuera, dale. Una más. Están fijándose si entró o no entró. Está bien, tranquilo. Ese es el punto de contacto. No, no hay falta. Están fijándose si entró o no entró. La minicama ahí. No, aquí, Luis. Luis, está fijándose si entró o no entró. Dejá trabajar. No, está fijándose si entró o entró. Andá allá. Salí, mi Luis, salí Gato, fíjate además El APP puede Confirmar si entró o no entró Lógicamente, en el caso que haya entrado Alguna situación previa Ok, Yael Ignacio Para nosotros, no gol El balón no ingresa No ingresa totalmente Vamos, vota a tierra Vota a tierra, Ignacio Sí, Yael, vota a tierra Bien, condición completa Sí, perfecto